Tú no puedes demonizar a Vox cuando Vox antes o después va a tener que ser todo liado. Si no es en unas autonómicas, será en las generales cuando lleguen. Pero ¿qué se cree Pablo Casado? ¿Que va a poder gobernar con 100 diputados o con 110? El pacto con Vox está ahí y antes o después van a tener que modificar o amoldar su discurso para que no parezca nada que no quiera que parezca, pero que esa es la realidad. Quitarse los complejos, quitarse las ideas raras que tiene en la cabeza, que les están influyendo desde la izquierda sobre todo. Y yo estoy en la línea de lo que ha dicho Ayuso esta mañana. Yo creo que tienen que pactar lo que crea inconveniente para Castilla y León, por supuesto, pero también para el futuro de España, sin tener en cuenta la utilización que puede hacer la izquierda en este caso. Lo que pasa es que ese reconocimiento trae un peaje electoral muy fuerte. Es decir, que el Partido Popular deje de renegar de uno de sus socios de aquella foto de Colón, trae un peaje consigo. ¿Coló? No, no, lo trae. Lo trae absolutamente. Porque mucha gente que vota al Partido Popular, porque su genética, su ADN es azul, pero por poco más, a estas alturas de la película, pues lo tiene muy claro. Y luego que hay algunos convencidos de que Vox es el coco que la izquierda dice que es. Entonces, trae un peaje. Entonces, el Partido Popular pasa porque acepte ese peaje, ese precio a pagar con tal de desinstalar al inquilino número uno de la Moncloa. Porque si la foto de Colón, aunque yo también considero que fue de sobredimensionada, fue lo que propulsó a Sánchez al poder, no queda duda que conseguir que el Partido Popular reniegue de Vox ha sido lo que le mantiene allí y le va a seguir manteniendo. El Partido Popular tiene que reparar esos puentes que saltaron quizá durante la moción de censura. Estás diciendo que la gente de centro, centro e izquierda votaría o que se puede aproximar al PP, lo haría siempre y cuando el PP no se pactará con Vox. Porque en el momento en que pactara con Vox, toda esta gente se iría. Esa es la teoría oficial, pero cada día es más dudosa. Y también está el asunto del voto a la marca auténtica y originaria. Es decir, si el Partido Popular coquetea con Vox, no cabe duda que habrá mucha gente que diga entre la copia y el original me quedo con el original, como siempre, que en este caso es Vox. El Partido Popular lo tiene muy complicado para reparar esas relaciones, pero tiene que hacerlo. Está obligado a hacerlo, porque de lo contrario la propia sociedad española no lo va a entender. Que pudiendo reparar esa relación no lo haga, aunque sea perdiendo parte de su electorado. Vox en este caso yo creo que solo puede ganar. Vox está en una situación de dulce. Como decíais antes, Marín y el propio Moreno no están muy ilusionados con el tema del adelanto electoral en Andalucía, pero Vox está arreglando ante la expectativa y con razón después de estos resultados. Y porque sabe que mientras que el Partido Popular está sudando la gota gorda en esta intensidad, ellos solo pueden ganar. El San Benito este que he dicho antes yo, me parece que de las pocas maneras que tiene Vox de quitarse de encima, hay dos. Una con el tiempo, es decir, en el transcurrir de los siglos. Probablemente todo el mundo situará a cada uno donde corresponde, pero ni Vox, ni España, ni nadie tiene tanto tiempo. O la otra es demostrando lo que eres realmente. Y demostrando lo que eres realmente es cuando gobiernas. Porque claro, si toda la frase que llega, por ejemplo, esta mañana ya en las televisiones, toda la frase que ha llegado de Vox es, Vox lo que quiere es, ¿cómo se llama eso de quitar una ley? ¿Derogar? Derogar la ley de violencia de género y la ley de memoria histórica. Ya es esto, claro. Entonces, el mensaje es, Vox lo que quiere es manchacar a las mujeres, el mensaje, lo que digo yo, y pues otra vez ir a los vencedores de la guerra civil. Bueno, claro, entonces, claro, ese salto, para combatir eso, no basta una palabra. Hay que explicarlo mucho para decir, no, no, si es que una cosa es derogar esta ley y otra cosa es lo de las mujeres. Para explicar eso, hay que meter tantas palabras que no te las escucha nadie. Porque ni la tele, ni la radio, ni los medios de comunicación están dispuestos a dedicar tanto tiempo. Con lo cual, la única manera de romper eso es que demuestres que no es así. Es decir, que quitar una cosa no quiere decir machacar a la mujer, quiere decir igualar tal, 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 tal. Bueno, pues todo eso se hace cuando gobiernas. Si no gobiernas, no lo vas a hacer. Claro, pero esa oportunidad de gobierno, que esto también entra dentro del peaje electoral, que yo digo que pagaría el Partido Popular, claro, también sufre el Partido Popular cediendo cuotas de gobierno o de poder a Vox. Porque, ¿cuál es el mantra o cuál es el estandarte, mejor dicho, del Partido Popular? Y lo ha sido siempre, en los últimos tiempos, por lo menos, la gestión. Si ni siquiera es el partido de la gestión, porque Vox cumple ese papel perfectamente, pues apaga y vámonos, en muchos aspectos. Pero lo tiene verdaderamente complicado. Lo ha pasado con nosotros ahora. Yo creo que Vox cometió un error la noche electoral, cuando lo primero que dijo Santiago Abascal fue que a Juan García Gallardo se le estaba poniendo cara de vicepresidente. Yo creo que cuando no se ganan las elecciones, porque gana el Partido Popular con 31 escaños y Vox tiene 13. Entonces, cuando se van a iniciar unas negociaciones y tú quieres entrar en esas negociaciones, queda mal ante los ciudadanos que lo primero que pidas es un sillón en el gobierno. Es decir, siempre queda mal. Entonces, no creo que sea un buen punto de partida empezar a pedir sillones en el gobierno. Yo creo que habría sido mucho más elegante, por decirlo de alguna manera, políticamente, pues empezar a hablar de programa de gobierno. Bueno, aquí está Vox para llevar su programa al gobierno autonómico de coalición de Castilla y León. Pero no empezar a pedir sillones. La teoría que hay detrás de toda esa historia es que si el PP consigue coger el voto del centro derecha al centro izquierda y Vox consigue coger el voto del centro derecha a la derecha o quitando el centro derecha, el abarico se abre mucho y con eso va a ganar otro que lo que ha hecho es podemizarse. Ha hecho un PSOE podemita. Esa es una teoría preciosa. Lo único que hace falta para eso es que desde aquí, con los que te vas a tener que entender, lo que no puedes es insultarles. Eso lo explicaba muy bien Durán Lleida en su momento. Durán Lleida decía, es imposible que nosotros nos apoyemos en el PP porque lo hemos estado desde el entorno convergente llamando al PP de todo. Entonces, si incluso ha llegado a ir al candidato nuestro, a un notario, para presentarse a unas elecciones, ¿cómo ahora yo voy a pactar con eso que resulta que no solamente es malo, sino que es un drogadicto, malo, ladrón, que me puede matar, que apuñala, que no sé qué, que no sé qué? Pues han llegado a un callejón sin salida, a unas relaciones que tendrán que arreglarlo. Es que lo que hacemos es la realidad. ¿Y quién empezó eso? Pues lo empezó Pablo Casado en la famosa moción de censura. Pero refuerzo el argumento que yo he dado antes. Es decir, tú cuando dices que vas a drogar la ley de violencia de género, la traducción que hacen la mayoría de medios y la mayoría de políticos es que te quieres cargar la igualdad de la mujer. Y entonces, para romper ese salto de A implica B, que A no implica B, pero para romper eso tienes que hacer una cantidad de gasto intelectual escrito que no vale la pena. Entonces, pienso que sería mucho mejor usar, meditar antes las palabras. Igual, más que decir yo voy a drogar esta ley, lo que tendría que decir, pero es mi opinión, si yo fuera un partido político lo haría, es voy a retocar o voy a hacer una ley donde quede claro que la igualdad entre hombre y mujer, tal, 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 se va a reforzar porque la situación actual ha hecho que pase esto y esto y esto, por ejemplo. Pero nunca hablar de la palabra de drogar lo otro, porque te metes... O sea, como no hay juego sucio, perdón, como no hay juego limpio, no des opción al juego sucio y es muy fácil darla cuando entras en ese tipo de cosas que no matizas. Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho y antes me ha pasado. El tipo de discurso que hago es muy de lógica, el silogismo, con lo cual me interesa poner una premisa primero y después una segunda, que para sacar una conclusión. Si me quedo cortado en la primera premisa, me echo un pan como unas tortas, porque la primera suele ser para llamar la atención y suele ser más bien tirando a la burrada. La segunda es la que matiza y la tercera es la que concluye. Si no te dejan acabar, aquí se puede acabar normalmente, pero en la vida no te dejan acabar. O sea, cuando sale alguien de Vox y dice algo, no le dejan acabar. Con la primera se ha quedado todo el mundo y la primera ya está liado. Lo que ocurre es que cuando un partido entra en el gobierno, lo primero que le ocurre por primera vez es que se da un baño de realidad, de pragmatismo. Es decir, una cosa es que tú estés en la oposición y tengas tus ideales, tus utopías y tus programas, que está muy bien y moviliza muchísimo, pero luego llegas al gobierno y tienes que llevarlo a la práctica. Lo que decías, la praxis práctica. Sí, sí, y entonces una cosa es predicar y verdad, que se dice que es algo parecido. Yo creo que con Vox, por ejemplo, pasará algo parecido también. Sin renunciar a sus principios, por supuesto, no tiene por qué hacerlo, ni mucho menos. Pero cuando entre en el gobierno, desde luego tendrá que aplicar o acomodar esos principios a la realidad y al pragmatismo. De lo que se puede hacer. De lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar. Pero eso les pasa a todos. Es decir, también la utopía, por decirlo así, de la izquierda, del Partido Socialista de Unidas Podemos, era derogar la reforma laboral. Y luego llegan al gobierno y se dan cuenta que no, que va a ser que no y se quedan en una mini reformita, que no da para nada.